La Iglesia de Éfeso Las palabras de Jesús, hay más alegría, hay más dicha en dar que en recibir, después se ponen de rodillas, rezan juntos y comienzan a llorar, besándolo. Este amor que aparece en torno a Jesucristo, en torno al Evangelio y que une a los que forman la comunidad. Pues bien, ¿de dónde viene esto? Viene de la misma oración de Jesús en la última cena. Jesús ha pedido al Padre varias cosas para los apóstoles y con ellos para toda la Iglesia, para cada uno de nosotros. Lo primero que pide Jesús al Padre es, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Uno de los signos de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia es la unidad, la experiencia de comunión. Los signos de la división, de los enfrentamientos, de las envidias, de las rencillas, etc., 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 son signos de la presencia del mal espíritu. Por tanto, hoy, con Jesús, pedimos nosotros también al Padre, por medio del Espíritu Santo, en esta semana preparatoria pentecostés, Padre, que seamos uno, danos el espíritu de comunión, únenos en un solo cuerpo, quita todas las envidias, recelos, juicios, murmuraciones, quejas de unos sobre otros. Necesitamos que lo haga en nuestra familia, que lo haga en nuestra parroquia, pero también que lo hagan en la Iglesia universal. Cuántos signos de contradicción, ¿verdad?, para la evangelización. Cuántas divisiones en el seno de la Iglesia católica, algunas muy agudizadas y muy acentuadas, como toda la situación actual de la Iglesia alemana respecto a la Iglesia católica, respecto al Papa. Cuántas divisiones también, traídas de tantos siglos, la división con la Iglesia de Oriente, con los ortodoxos, desde hace mil años, la división con la mal llamada Reforma Protestante, en el siglo XVI, y con todas las divisiones posteriores. Pues en este Pentecostés también pedimos al Espíritu Santo, Señor, que seamos uno como el Padre y el Hijo y el Espíritu sois uno. Es un deseo fuerte, y es una petición que debemos tener constantemente, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Señor, que tu Iglesia sea una, que haya un solo rebaño y un solo pastor, que seamos signo de unidad ante este mundo, dividido por los enfrentamientos, discordias, guerras y odios. Que no seamos una cosa más del mundo. Lo segundo que pide Jesús es que tengamos en nosotros mismos su alegría cumplida. El don de la alegría, junto al don de la unidad, el don de una alegría plena. Tantas veces nos falta la alegría por la preocupación de las cosas de este mundo, que nos lleva a la angustia y la tristeza. Tantas veces nos falta la alegría a consecuencia de nuestros pecados o de los pecados de otros. Tantas veces nos falta la alegría por la falta de una relación profunda e íntima con Dios, que nos hace distraernos de todos los beneficios que recibimos. Y sin embargo, cuando estamos con el Señor, incluso en medio de la adversidad y de las pruebas, experimentamos una extraña pero profunda alegría. Pues lo segundo que podemos pedir hoy, fijándonos en la palabra de Dios y caminos de día de Pentecostés, es el don de la alegría, que es un fruto del Espíritu Santo. Es el segundo fruto que enumera San Pablo del Espíritu. Señor, que nuestra alegría sea cumplida, pero que sea una alegría por estar contigo, que sea una alegría por el descanso que obtenemos al confiar en Ti, que sea una alegría de ver que Tú estás con nosotros, que no estamos solos, que sea la alegría de la fe, la alegría de la santidad. Lo tercero que ha pedido es, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor es consciente de que estamos en una lucha, de que estamos siempre en peligro. ¿Nosotros somos conscientes? A veces se nos olvida que nuestra vida está en medio de un combate, que hay un enemigo que quiere hacernos daño, que quiere robarnos la alegría del Señor, que quiere robarnos las gracias que hemos recibido de Dios, que quiere robarnos nuestra identidad a través de la mentira. Por eso pide, guárdalos del maligno. Cada día rezamos, Señor, líbranos del mal. Es necesario que seamos conscientes de esta batalla que vivimos cada día de nuestra vida y de cómo el Espíritu Santo es nuestro defensor, es nuestro paráclito. El maligno es el acusador, el que nos acusa ante nuestro Dios día y noche, y el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Pues invoquemos también al Espíritu Santo en este tiempo, quien se sienta atacado, quien se sienta tentado, quien sienta que su fe se tambalea, quien sienta que está en un combate fuerte, en una lucha interior. Espíritu Santo, defiéndeme del maligno. Padre, guárdame del maligno, sé Tú mi defensor. Sé Tú mi defensor, protégeme, líbrame del mal. No me dejes caer en la tentación. La tercera cosa que Jesús ha pedido para nosotros. La cuarta cosa que Jesús ha pedido. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Haznos santos, Señor. Santos en la verdad. Si la mentira, el padre de la mentira es el demonio, el Espíritu Santo nos hace santos a nosotros, nos santifica en la verdad, que es la palabra de Dios. Espíritu Santo, que podamos escuchar y acoger la palabra de Dios para ser santos, para configurarnos a Cristo. En la medida en que nosotros acogemos en nuestro interior la palabra, la guardamos, como hizo María, como han hecho los cristianos, como han hecho los santos, y el Espíritu Santo nos la va revelando, nos va haciendo santos, nos va haciendo más parecidos a Dios. Nos va diciendo cuál es nuestra verdad. Que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro Salvador, que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, que hemos sido redimidos de todo el pecado por Cristo, que somos perdonados, que hemos sido hechos hijos amados de Dios, que tenemos una misión, que nuestra vida tiene sentido. Va revelándonos nuestra verdad, la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Pues la corta cosa para pedir en el día de hoy, igual que la pidió Jesús para nosotros, Señor, santifícame en la verdad, que pueda acoger al Espíritu, que pueda acoger la palabra que escucho cada día, que pueda comprenderla y guardarla en mi corazón, Señor, que no caiga en saco roto, que realmente pueda meditarla en mi interior, para yo ser santo como Tú eres santo. Y lo último, ya no es una petición, sino que es un envío. Como Tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. El Señor nos envía al mundo y dice, no quiero que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno, santificalos en la verdad, que sean uno, que su alegría sea completa. Con estas cuatro cosas que pide para nosotros, la unidad, la alegría, la protección frente al maligno, y la santificación en la verdad por medio de la palabra, con eso que pide para nosotros, nos envía al mundo, igual que Él ha venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad, para anunciar la buena noticia, para mostrar a todos los hombres que Dios es nuestro Padre, y que somos amados, que Jesucristo es nuestro Salvador, que el Espíritu de Dios llena la tierra, y renueva la creación constantemente. Así los envío también al mundo. El Señor Jesús nos envía también al mundo. Es verdad que la Escritura dice, no améis el mundo ni lo que está en el mundo, lo dice San Juan, en el sentido de no apegarnos a las cosas de este mundo que van en contra de Dios. Pero también dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. No améis al mundo en el sentido de no os apeguéis a las cosas de este mundo, pero amad al mundo en tanto en cuanto, amad a las personas de este mundo, dándoles lo mejor que tenéis, el anuncio y la persona de Jesucristo. Pues estas cosas que Jesús pidió para nosotros en la última cena, las pedimos hoy también nosotros para nosotros, para toda la Iglesia en esta Eucaristía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!